¿Qué es el índice de adicciones? En realidad es un problema muy menos, 0.4%. En la media de los países europeos anda el 2%, en la de los Estados Unidos anda el 3%, en la América del Sur, Argentina, Chile, Uruguay, traen cerca del 1, 1.5%. Entonces, no había un real aumento brutal. Las drogas no estaban llegando a las ispanas. ¿Que habrá un caso? Desde luego que sí, pero como un fenómeno social, eso no es una realidad. La segunda parte era que en el país había aumentado de manera brutal el índice de violencia y que llegábamos a unas tasas históricas y como nunca se había dado. El hecho es que desde 1990, con estadísticas muy duras de institutos independientes, de organismos internacionales, del propio gobierno de México, es que a partir de 1990 ha venido disminuyendo de manera sistemática la violencia en el país. Y entendido por violencia en el país, a veces las apariencias engañan. El índice de bendición internacional que es de la Organización Mundial de la Salud, como problema de salud pública, es de crímenes dolosos, muertes dolosas por 100.000 habitantes. Nosotros traíamos 24, 25 muertes dolosos por 100.000 habitantes en el 1990 y cuando el presidente declara la guerra, eran de 10 crímenes dolosos por 100.000 habitantes. Incluso en el 2005 llegó a 8, que es el más bajo en la historia del país. Entonces, tampoco era razón, no había la tal aumento de la violencia en el país. Normalmente había mucha más cobertura de los medios de la violencia que ocurría en el país, pero no más violencia en el país. Tercer elemento era que la explicación de la violencia, como lo proponía el presidente, se daba por el ingreso de las armas de los Estados Unidos a México que llegaban en cantidades brutales. Se hablaba en estadísticas utilizadas en un momento dado por el gobierno, incluso por ciertas organizaciones norteamericanas, de 2.700 armas diarias a México, lo que daría algo así como 700.000 armas ilegales al año. Es absolutamente falso, no es real, es leyenda urbana, no existe ese trajeo, esa dimensión. Pero el supuesto y lo que haya aumentado en algo el número de las armas no es la explicación de la violencia. Hay sociedades como los casos de América del Sur, en términos de la violencia. Brasil tiene 25 por 100.000, Colombia 40 por 100.000, Venezuela 40 por 100.000, El Salvador, que es el país más grande de América Latina, 77 por 100.000. Y no necesariamente está recibiendo las armas de los Estados Unidos, el gran tráfico de armas en el continente ocurre en el triángulo Brasil-Uruguay-Paraguay-Argentina. En ese triángulo es donde ocurre el mayor tráfico de armas. Pero en todo caso, también si llegamos a la frontera con los Estados Unidos con el costo brutal que se pondría para toda la actividad, no solo económica, sino familiar, en la zona de la frontera, las armas vendrían igual de América del Sur junto con la coca. Y no habría ningún problema de abastecerse de eso. Entonces, no es que no haya probablemente más armas, pero no todas las que se dice que han entrado, no todas las formas de los Estados Unidos, y no son las armas de explicación de la violencia. Hay otras sociedades mucho más violentas que armas que ingresen a los Estados Unidos. Cuarto punto, que las estructuras del Estado mexicano habían sido penetradas y estaban en manos del narcotráfico como nunca antes en la historia de México. Y nosotros proponemos varios casos ahí, donde demostramos que ni es nuevo esta realidad, y tampoco que estén más penetradas las estructuras de lo que los tuvieron antes en el país. Ahora se han encarcelado unos presidentes municipales de Nuchacán, algunos han tenido que sacar, ¡Bye, bye!